Con este panorama se encontraron muchos conductores hoy en diferentes calles y carreteras de nuestro país. Y es que las lluvias de anoche ocasionaron que incluso se inundaran, inhabilitando un carril, por ejemplo, en esta carretera. Nosotros hoy más temprano conversamos con autoridades y nos explicaban qué es lo que los conductores deben de hacer cuando inicia una tormenta fuerte. Veamos. El conductor tiene que encender las luces. Igual también puede encender las intermitentes cuando es demasiado fuerte la lluvia para evitar que otro conductor se detenga en él. Y si las lluvias son demasiado fuertes que no se puede avanzar por eso, preferible mejor hacerse a un lado, buscar un lugar seguro y estacionarse siempre con las luces intermitentes. También hacemos la recomendación con respecto al polarizado de los vehículos, que hay muchos vehículos con un polarizado demasiado oscuro que el permitido es el 35% en el parabrisas delantero. Las lluvias fueron tan fuertes que incluso ocasionó la caída de algunos árboles y postes del tendido eléctrico. Esto ocurrió anoche en la calle que conduce hacia Mariona. El árbol se vino y se pasó llevando las líneas primarias y cayeron los dos postes. Ya no hubo paso por la tormenta de ayer. Sí fue una tormenta bien fuerte, con viento bien fuerte y eso provocó que el árbol se deslizara de ese muro. Así que ya lo sabe, cuando está lloviendo tome las medidas para evitar accidentes, medidas de precaución que también se deben incluir cuando usted vea este panorama en las diferentes carreteras. Este es el reporte que nosotros tenemos, regresamos al estudio. Buenas tardes. Gracias. Gracias.